Padre, que desde el cielo me miras, quiero cada día bendecir tu nombre. Padre, ayúdame a vivir en tu reino y que en mi hogar se haga tu voluntad. Padre, Padre, quiero por siempre vivir en ti y que nada en este mundo me separe jamás, pues que haría yo sin ti. Padre, que desde el cielo me miras, quiero por siempre vivir en ti y que nada en este mundo me separe jamás, pues que haría yo sin ti. Padre, Padre, quiero por siempre vivir en ti y que nada en este mundo me separe jamás, pues que haría yo sin ti. Padre, ayúdame a vivir en ti y que nada en este mundo me separe jamás, pues que haría yo sin ti.